La inflación bajó en marzo ubicándose en 0,47% frente al 0,94% registrado en igual periodo del año anterior. En el año corrido disminuyó 2,52%, mientras que en los 12 meses cae 4,69%. La tendencia bajista se da por la reducción en los precios de los alimentos. Las expectativas para final de año es un índice muy cercano al rango metafigado por el Banco de la República. En los próximos meses debemos seguir viendo buenos resultados en el frente de inflación y de esa manera esperamos terminar el año 2017 con una inflación cercana al 4%. Con el resultado, el sector privado insiste en mayores recortes en la tasa de interés del banco emisor. La menor inflación ayuda a que las tasas de interés puedan bajar más rápido, ojalá la próxima baja sea muy rápida y ojalá sea de medio punto. Comunicaciones, Salud y Transporte registraron las mayores tasas de inflación en marzo.